Ave Mayo Ave Mayo, Ave Mayo Plus, Vista Negra, Blackout, 2015 Comienzan a volar, sientan la magia del sonar de plumas Voy a desplomar algunas ratas antes de fumar Harto de mentiras, no me vendas, vas la poma En el piso ustedes coman, tú no puedes comandar Al can que raja como un puma Bastardo tú toma, que tus frases son la enoma Un muere de babiloma, de un tira de turreto En el cementerio de balomas Van a miles de batallas, pero ellos no tienen temas Esa wea un gran problema Porque solo veinte anima por sacar a la gran mama No me presto a esa vaina, que mis fris siempre se peinan Te enterrarás la espada de Spinal, en tus bailas paisa Perdí toda esperanza que boda y despailar He visto poca gente que toma la seriedad No te hablo en general, pero gran parte de ellos puro chan por fallasear Tú mejor te callas, no me importarán tus alias Soy general de rimas, tú solo destrafalarias Tus palabras son vacías, me haré tu mercancía ¿Cuál rap de gran nivel si yo creo que no podrías? Te sangrará la encía cuando escuches mi ideología No te salvará la CIA, tengo flow de apología Te volaré del puerto porque no lo merecías Crucificaré tu cuerpo si te crees un mesías ¿Qué mierda me decías que Estefan nunca la haría? Cuando traigo profecías como la abducción de Elías Tengo sal pa' tus heridas, no engañarás al cuervo en el medio del Sahara Tengo trucos de Satana para desarmar tu integridad Mi grupo lista negra no lo vayas a olvidar No pienso alimentar palomas en mi hábitat, ni tórtolas de la paz, ni pavos de navidad No pienso dejar que sucias aves, mi espacio invadan Mis letras son dagas que indagan tus alas y cagan tus plagas No pienso alimentar palomas en mi hábitat, ni tórtolas de la paz, ni pavos de navidad No pienso dejar que sucias aves, mi espacio invadan En dicta negra se quedan tus plumíferas ganas Pueden alto palomitas antes que pierdan las alas Te comerán hormigas, andan con maribos en tu barriga, puras lacras Recuerda que la secta palomeira siempre sacrifica quitándote el alma Claridad en mi camino, no me subo a cualquier micro, pero grabo a cualquier micro Hago mierda oscura por la eternidad de siglos Pásame un papiro y quemo tus libros malos sobre lobos y va Pueden alto palomitas antes que pierdan las alas Te comerán hormigas, andan con maribos en tu barriga, puras lacras Recuerda que la secta palomeira siempre sacrifica quitándote el alma Claridad en mi camino, no me subo a cualquier micro, pero grabo a cualquier micro Hago mierda oscura por la eternidad de siglos Pásame un papiro y quemo tus libros malos sobre lobos y vampiros No pienso alimentar palomas en mi hábitat, ni tórtolas de la paz, ni pavos de navidad No pienso dejar que sucias aves, mi espacio invadan Mis letras son dagas que indagan tus alas y cagan tus plagas No pienso alimentar palomas en mi hábitat, ni tórtolas de la paz, ni pavos de navidad No pienso dejar que sucias aves, mi espacio invadan En lista negra se quedan tus plumíferas ganas